Vamos a ir rápidamente a Santiago, es la carta que estamos analizando ya hace un tiempo. Estamos llegando al último capítulo de Santiago, capítulo 5. Hoy vamos a comenzarlo, no lo vamos a terminar hoy. Santiago, capítulo 5. Y estamos analizando esta carta que Santiago le va a escribir a las 12 tribus dispersas por todo el mundo. Y en esas 12 tribus estamos nosotros. Dios está pensando en nosotros. Esta carta llegó a nuestras manos y cuando Dios inspiraba a través de su espíritu a Santiago, estabas vos y estaba yo, acá en esta carta, trayéndonos mucha sabiduría. Y hemos mencionado esto ya hace algunos domingos y estamos tratando de ser muy cuidadosos a la hora de analizar estos pasajes, los cuales hay mucha sabiduría, mucha sabiduría práctica. Lo recuerdo nomás, Santiago está basándose en el libro de Proverbios, ¿no? Vemos muchas similitudes, muchos pasajes paralelos con Proverbios, pero también con las enseñanzas de Jesús. Santiago es el medio hermano de Jesús y lo estamos viendo acá. Ahora dijimos que Santiago utiliza un lenguaje simbólico. Y eso es clave para poder tener una interpretación correcta de estos textos. Si no ponemos este marco o esta plataforma, vamos a por ahí desviarnos de lo que realmente Santiago trató de expresar primeramente a los que les llegó esta carta inicialmente, pero también a nosotros. Así que tener esto en mente nos va a cuidar de ponernos en una situación peligrosa a la hora de la interpretación de estos textos. Pero también estoy convencido y estamos convencidos de que el Señor nos está bendiciendo atrás de esta carta, ¿o no? Lo estoy induciendo, ¿no? ¿No? Sí. Pero bueno, para mí ha sido revelador y para mí realmente y mi familia ha sido muy bueno. Nos hemos sentido confrontados por esta carta. Desde el inicio y sigue haciéndolo. Dijimos que Santiago es un atrevido que quiere meterse, en el buen sentido, ¿no? En cuestiones profundas en nuestro corazón. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos confronta, nos muestra en dónde estamos parados, en quién estamos confiando, ¿qué imagen estamos teniendo de Dios en medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio de los sufrimientos? ¿Qué tipo de sabiduría estamos aplicando en nuestras vidas, en relaciones con mi esposa, con mis hijos, con mis amigos, con la gente del trabajo? ¿Estoy realmente siendo representante de Dios? ¿Estoy expresando realmente la sabiduría de Dios en la tierra? ¿O estoy tomando de la mía? ¿Estoy generando discordia, murmuración? Nos pone en una situación, ¿no? De decisión. Y creo que el Señor sigue trabajando en nuestro corazón porque Él desea que maduremos. Él desea que la imagen de Jesucristo sea realmente un sello en nuestro corazón. Para bendecir. Estamos acá para bendecir. Estamos acá para que esos ríos de agua viva fluyan y broten de nosotros y vaya tocando a las personas que están alrededor nuestro. Así que ese es el desafío, ¿no? Poder mirar esto, mirar cómo Dios es generoso en su gracia, en su misericordia, cómo nos ha dado este árbol de la vida y que está disponible para cada uno de nosotros para que podamos tomar de él. Y para que él controle nuestras vidas. Así que vamos a Santiago, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 1 al 11 el día de hoy y vamos a tratar de analizarlo. Recuerden siempre en mente lo que venimos hablando. Esto no es nada descolgado del capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4. La idea ronda más o menos en la misma. Así que vamos a tratar de interpretar y analizarlo en esa misma dirección. Dice el versículo 1, tengo la N, no, tengo otra acá, las Américas me parece que es. Dice, oigan ahora ricos. Lloren y ahuyen por las miserias que vienen sobre ustedes. Sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y su plata se han oxidado. Su herrumbre será un testigo contra ustedes y consumirá su carne como fuego. En los últimos días que han acumulado tesoros. Es en los últimos días que han acumulado tesoros. Versículo 4, miren el jornal de los obreros que han cegado sus campos y que ha sido retenido por ustedes. Clama contra ustedes. El clamor de los cegadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Han vivido lujosamente sobre la tierra y han llevado una vida de placer desenfrenado. Han engordado sus corazones en el día de la matanza. Han condenado y dado a muerte al justo. Él no les hace resistencia. Versículo 7, por tanto hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren como el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Hermanos, sean también ustedes pacientes. Fortalezcan sus corazones porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos con otros para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. Hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablarán en el nombre del Señor. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor. Que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Hasta ahí la lectura de hoy. Ahora, pensando en estos pasajes que acabamos de leer, ¿cuál piensan ustedes que sería el tema central? ¿Qué es lo que Santiago está tratando de resaltar aquí? Dice Marta, no oprimir a los más débiles y a la vez no poner nuestra mirada y nuestra atención en los tesoros, en las riquezas. ¿Qué más? La perseverancia. ¿Cuál será el tema central? ¿Qué será lo que Santiago está...? La paciencia. Que Dios se juzgue justicia. Bien, bien. Bien, interesante, ¿no? Y ahora vamos a ir avanzando. Mientras avancemos nos vamos a ir dando cuenta a través de los textos qué es lo que Santiago está tratando de expresar, ¿no? Es interesante todos los temas que menciona, ¿no? Y las características que describe Santiago de los ricos, de los hermanos, de estas circunstancias que están viviendo. Y como para empezar y comenzar podríamos entender que lo que está Santiago haciendo aquí, en estos versículos, es lo mismo que viene haciendo antes. Pone dos figuras. Contrapuestos. Y lo viene haciendo desde el inicio. Esto es un recurso literario que utiliza Santiago para que nosotros podamos comprender, ¿no? El rico y el pobre. ¿Qué otra imagen tenemos? El poderoso y el oprimido. ¿Y en Santiago específicamente? Es algo insensato, ¿no? El que utiliza la sabiduría humana y el que utiliza la sabiduría de Dios, ¿no? Y así va haciendo estos contrapuestos, ¿no? Y acá tenemos, eso, bien. Y acá tenemos a los ricos y tenemos a quiénes. Pero, ¿cómo lo dice acá Santiago? No. ¿Cómo lo dice? No. No. Adelante. Versículo 7, ¿cómo arranca? Hermanos. Tenemos a los ricos y tenemos ahora a los hermanos. Estos hermanos, según Mateo, capítulo 5, versículo 2 o 3, ¿qué son? Lo dijeron antes. Pobres en espíritu. Entonces, sigue haciendo Santiago esta comparación entre los ricos, los orgullosos, los poderosos, los autosuficientes, los independientes, los opresores. Y, por otro lado, tenemos a los hermanos, ¿no? Tenemos a los que se consideran pobres en espíritu. Aquellos que reconocen que no tienen nada para agradar a Dios, para complacerlo, para... Que necesitan sí o sí, ¿no? El auxilio de Dios. Entonces, tenemos estas dos imágenes nuevamente. Y lo que hace también Santiago es lo que hace Jesús en el Sermón del Monte. Separa a todas las personas del universo, del planeta Tierra, en dos. Están los ricos y están los pobres en espíritu. Están los que toman el camino ancho y los que toman el camino angosto. Los que la puerta inmensa y la puerta estrecha. Están los que toman de la fuente el agua dulce, perdón, salada y la de dulce. ¿Se entiende? Porque hay solamente dos clases de personas en este mundo. Los que tienen a Cristo y tienen la vida. Y los que no tienen a Cristo y los que no tienen la vida. No hay una tercera categoría. Hay dos. ¿Es fuerte o no? Los que están en luz y los que están en tinieblas. Los que aman, los que toman del aro de la vida, los que toman del aro de la muerte. Entonces, Santiago hace esto, lo hace Jesús. Y el tema central será la riqueza, será la recompensa de aquellos que viven con desenfreno en la Tierra. Será la paciencia, será la justicia, será soportar las aflicciones y los sufrimientos. Hay mucho para ver. ¿Cuál será el tema central? Ahora, Santiago quiere que notemos las formas de vida de los que el mundo llama ricos y de aquellos pobres en espíritu. Pero también quiere que veamos los frutos de cada uno de ellos y las recompensas que tendrán. Ahora, vamos a analizar un poquito a los ricos. Dice que los ricos van a llorar a gritos, ¿no? ¿Por qué? Por las calamidades que se les vienen. Lloren, empiezan a llorar porque se les viene la noche, ¿no? Como decimos nosotros. Dice que las riquezas y sus ropas lujosas se les va a pudrir. Su oro y plata se les oxidará. Perderán su valor. Ahora, dice, este fruto va a testificar en contra de ellos, ¿no? Y los va a consumir como un fuego. Dice que el clamor de los oprimidos y abusados llegó hasta... ¿Hasta quién? Quiero más que Dios. ¿Qué dice el texto? El Señor de los ejércitos. Ahí Santiago está trayendo algo. Al Señor de los ejércitos. Es decir, tendrán su merecido. Su vida lujosa y desenfrenada de placer. Dice que engordó sus corazones. Dice también que engordaron para la matanza. Así como se engorda a un cerdo para luego matarlo. Y lo último dice, condenaron y dieron a muerte al justo. Al que no, se resistió. Ahora, ¿cómo podríamos resumir la vida de estas personas? ¿Será que está hablando de forma literal? ¿Son ricos verdaderos estos? Venimos diciendo, ¿no? Los recursos literarios que utiliza Santiago y la idea que él está tratándonos de transmitir. Y entendemos nosotros que lo que está haciendo acá Santiago es hacer un tipo de persona, ¿no? Y los ricos son estos que dicen tener todo, ¿no? Que no necesitan de nada ni de nadie. Son los orgullosos, son los egocéntricos. Son los que se ponen en un lugar más alto para aprovecharse de los otros. La idea sigue siendo la misma. Hemos hablado de esto, ¿no? Entonces, Santiago no piensa en alguien que tiene verdaderamente dinero porque hay ricos que son cristianos. Son buenos y son generosos y expresan el carácter de Dios. En Timoteo hay una alusión, ¿no? Ustedes los ricos bendigan. Los puso para eso. Dios les dio para bendecir a otros. Entonces, si no quedarían... Pobre, ¿no? Los cristianos ricos no entrarían acá. O sea, estarían complicadísimos. Pero lo que está tratando de hacer Santiago es lo que viene haciendo en toda la carta. Es una figura para mostrar que estos son los que toman del árbol de la muerte, los que se dicen ser poderosos, autosuficientes, sabios en su propia opinión, los cuales redefinen el bien y el mal conforme a su propia conveniencia, aprovechándose de los otros, sin tener en cuenta la dignidad que Dios les dio a cada uno de los seres humanos. Eso ya lo hemos visto. Que fueron hechos a imagen de Dios. Entonces, Santiago, ubicando estos personajes, está tratando de traer un nuevo tema, ¿no? Pero siempre en base a lo que viene mencionando. Y cuando leía esto, me acordaba en este principio, en esta ley de la siembra y la cosecha. Y Gálatas, capítulo 6, versículo 7 al 10, dice, No se engañen. De Dios, nadie, 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 nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su carne, de esa misma carne cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos y no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Hay un principio que nadie puede romper, que es el de la ley de la siembra cosecha. Lo que vos y yo sembramos, eso vamos a cosechar. Es más, yo hoy estoy en la situación en la que estoy porque he sembrado algo. No te quiero tomar a vos de ejemplo, pero con vos pasa lo mismo. ¿Somos producto de lo que sembramos? ¿O no? Ahora, algo que el Escrituero está mostrándoles a todos aquellos que le ha llegado esta carta, es que todas estas acciones injustas, que parecieran no tener castigo y justicia, esto no es así. Porque el clamor, ¿no? Lo dice ahí, y esto lo vemos en toda la narrativa bíblica, el clamor de los oprimidos, ¿llega a quién? A Dios. Y me encanta porque, no dice, va a llegar, llegará, ¿en qué tiempo? Verbal lo dice. Llegó, llegó, ya llegó, no es que vaya, ya está, ya Dios está escuchando el clamor de estos que están siendo oprimidos. Y recuerdo, vos y yo nos podemos poner rápidamente a una posición de opresor o de oprimido. Es una cuestión de segundos. Es una cuestión de actitud. Cuando yo me pongo por sobre para aprovecharme, yo estoy siendo un oprimido, un opresor. Pero acá dice que aquellos que han sido oprimidos, aquellos que están siendo aprovechados por otros, Dios, ya llegó, ya llegó ese clamor al trono. Y es interesante que llegó a oídos del Señor de los ejércitos. El título que utiliza Santiago es el más militar que se le pueda dar a Dios. Y no es casualidad. Este es el nombre de Dios en su manifestación de poder y según el testimonio de la Escritura del Rey y del Señor de la gloria. El Salmo 24.10 dice ¿Quién es este Rey de gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Y este título se pone de manifiesto especialmente en tiempos delicados, tristes del pueblo de Israel. Dios de los ejércitos no está registrado ni en el Pentateuco ni tampoco en Jueces ni tampoco en Josué y algunas veces aparece en los Salmos. Pero sí aparece en Jeremías el profeta del periodo próximo al juicio sobre la nación de Israel lo usa 80 veces y lo menciona para traer juicio justicia. Aparece en Ajeo en dos capítulos lo emplea 14 veces. Zacarías en sus 14 capítulos lo invoca Jehová de los ejércitos cerca de 50 veces. Y en Malaquías el título aparece 25 veces. Si ustedes son conocedores de las Escrituras profetas Zacarías profetas Malaquías un tema recurrente es el día del Señor. Malaquías 3.1 dice yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan vendrá el mensajero del pacto a quien ustedes desean dice el Señor de los ejércitos pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? porque será como fuego de fundidor o jabón de lavandero se sentará como fundidor y purificador de plata purificará a los levitas y los refinará como se refina el oro y la plata entonces traerán al Señor ofrendas conforme a la justicia y las ofrendas de Judá y Jerusalén serán aceptables al Señor como en tiempos antiguos como en años pasados de modo versículo 5 que me acercaré a ustedes para juicio estaré presto a testificar contra los hechizoros los adúlteros los perjuros contra los que explotan a sus jornaleros contra los que oprimen a las viudas a los huérfanos y niegan el derecho del extranjero sin mostrarme ningún temor ¿quién lo dice? Shabé Sabaoth el Señor de los ejércitos y el último versículo que leo de Malaquías Malaquías 4 1 dice miren ya viene el día ardiente como un horno todos los soberbios y todos los malvados serán como paja ese día les prenderá fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama dice el Señor de los ejércitos Santiago está diciendo el clamor de los cegadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos es interesante cuando analizamos el libro de Job el libro de Proverbios el libro de Eclesiastes como estas son obras que no las podemos ver separadas porque cuando leemos Proverbios dice el impío le va a ir mal ¿no? y al justo le va a ir bien ¿no dice eso? constantemente dice eso Proverbios siempre es así pero Eclesiastes dice esto no es tan así yo veo a los desgraciados estos que oprimen a otros que abusan de otros y yo los veo les va bien no les pasa nada y veo a los justos que sufren tienen aflicciones lo vemos a Job ¿no? entonces acá está pasando Santiago dice ustedes no ven pero ese clamor ya llegó y llegó al Señor de los ejércitos aquel que va a traer justicia aquel que va a pagar a cada uno conforme a sus actos y es una advertencia para los ricos para los sanos va a haber un día va a haber un día y Santiago utiliza estas terminologías duras y fuertes para mostrarnos el nivel de orgullo el cual enseguece profundamente a las personas al punto de el último versículo dice del versículo 6 perdón han condenado ¿qué quiere decir esto? entonces Santiago está dando características de esos orgullosos de esos que oprimen de esos que se aprovechan de los otros y han condenado ¿qué quiere decir esto? lo que está diciendo acá es que ellos están culpando al inocente a sabiendas trayendo el ejemplo que nos traía la aplicación de Franco sobre la murmuración estamos hablando mal de alguien que estamos mintiendo y estos no les interesa absolutamente nada al punto de culpar a alguien que es inocente inclusive matarlo claramente no está hablando literal porque hemos aprendido que podemos matar con nuestras palabras y vos y yo sabemos de esto ¿no? ¿cuántos años a veces ha costado sanar matrimonios corazones familias amigos hermanos por palabras daninas ¿no? con la intención de daniar la emoción la mente el corazón etcétera de la otra persona Santiago 3 14 dice pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón no sean arrogantes y mientan así contra la verdad esta sabiduría no es la que viene de lo alto sino que es terrenal natural diabólica ¿no? estos poderosos expresan esta sabiduría humana terrenal contraria adversa a la de Dios pero por otro lado Santiago quiere hacer una contraposición con la actitud que deben expresar los hijos de Dios los hijos del Padre Celestial el versículo 7 habla de los hermanos aquellos que han sido comprados a precio de sangre la sangre de Jesucristo y dice por tanto hermanos sean pacientes hasta la venida del Señor ¿no? y lo acabamos de leer a todos estos versículos y lo primero que dice es que sean pacientes y no solo eso sino que pone una meta un lugar hacia donde mirar sean pacientes ¿hasta cuándo? hasta la venida del Señor ¿qué es lo que nos debería mover para tener esa actitud de paciencia? el saber que el Señor va a venir como nunca antes en la carta Santiago trae el tema de la venida del Señor o como también le dijo a los ricos porque los ricos también habló de ese día si ustedes están haciendo todo esto en los últimos días no solo a los poderosos sino también a los hermanos trae el día del Señor en este caso le dice sean pacientes el escritor toma este tema más que nada para hacerle ver tanto a los ricos como a aquellos que se han considerado pobres en espíritu y ahora son parte de la familia de Dios que va a llegar un día donde la justicia del Señor de los ejércitos se va a aplicar y Santiago da el ejemplo del agricultor ¿o no? sean pacientes como quienes como los labradores que ¿qué hacen? trabajan pero hay algo que los labradores no pueden hacer ¿qué no pueden controlar? la lluvia ¿quién hace eso? Dios ¿qué le está queriendo decir Santiago a estos hermanos? miren confían estén ahí trabajen hagan lo que tengan que hacer que lo que ustedes no pueden hacer lo va a hacer el Señor el tema de la paciencia en este contexto para Santiago es fundamental por eso lo repito una y otra vez cinco veces la palabra paciencia aparece en tan solo cinco versículos y siempre en perspectiva a la venida del Señor en la espera del juez del versículo 7 al 11 Santiago quiere que estos hermanos los cuales muchos de ellos son víctimas de estos ricos de estos opresores de estos poderosos tengan la actitud ¿de qué? de soportar de esperar en el Señor así como lo esperan los labradores esperan esa lluvia entonces está poniéndolo en dos lugares los ricos ¿cómo obran? no importa ellos van para adelante dependiendo de sí mismos redefiniendo el bien y el mal tomando el árbol de la muerte aplicando la sabiduría humana pero ustedes no tienen que ser así usted tiene que expresar ¿qué cosa? la esperanza en Dios usted tiene que expresar lo que frota del árbol del árbol de la vida de la sabiduría de Dios que es pacífica que reconcilia aún en medio de la aflicción entonces Santiago les dice que no deben actuar de la misma manera que actúan aquellos que se aprovechan sino más bien que sean pacientes y en vez de engordar su corazón porque los otros se engordan el corazón ¿con qué? con orgullo con egocentrismo se van hinchando pero toda esa hinchazón va a ser usada en su contra ¿se están preparando para qué? para el día del Señor pero ustedes en contraposición no tienen que engordar sus corazones sus corazones tienen que estar fortalecidos en el una actitud de rendición de entrega de confianza tomando la sabiduría que viene de los cielos tomando el ejemplo de paciencia y aflicción ¿de quién es? de los profetas ¿por qué trae el tema de los profetas en este contexto? porque los profetas no solo no eran escuchados sino que muchos de ellos eran perseguidos les pegaban lo buscaban no la pasaban bien ¿recuerdan algún ejemplo de esto? Jeremías Anemías ¿algún otro? hay que leer más los profetas ahora segunda de crónicas capítulo 36 versículo 15 15 y 16 dice el Señor Dios de sus padres les envió palabra repetidas veces por sus mensajeros profetas porque él tenía compasión de su pueblo y de su morada pero ellos continuamente el pueblo se burlaban de los mensajeros de Dios despreciaban sus palabras y se burlaban de sus profetas hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio Santiago está diciendo miren ustedes y lo traigo a Éxodo estamos a full con Éxodo ustedes están como lo estuvo el pueblo de Israel en el desierto ok nosotros hoy simbólicamente si tenemos que ver profeticamente un lugar estamos en el desierto y en el desierto pasan cosas o no mucho calor mucho frío en la noche bestias cosas cuestiones hambre escasez el desierto generalmente es sinónimo de sufrimiento ¿no? entonces Santiago dice ustedes están en ese momento de aflicción donde la gente se aprovecha de uno donde la Biblia dice y a través de la enseñanza de Jesús bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género mal contra ustedes falsamente el rico que hizo condenó y mató ¿no? por causa de mí versículo 12 capítulo 5 dice regocíguense y alégrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes Santiago toma esto de Jesús y dice ustedes van a ser oprimidos ustedes van a estar en aflicción porque en el mundo tendrán aflicción ya que lo dijo Jesús Santiago sabe que si nosotros nos alimentamos el árbol de la vida vamos a expresar con actitudes concretas las mismas actitudes que hubo en Cristo Jesús de humildad de mansedumbre frutos del espíritu el fruto del espíritu ahora esas actitudes muchas veces pueden ser usadas por otros que se alimentan de otro árbol ¿para qué? para ser para aprovecharse de nosotros nosotros ponemos la otra mejilla nosotros hacemos la mejilla extra y hay gente que se abusa entonces Santiago dice miren con los profetas fueron iguales ¿por qué va a cambiar con Jesús? fue igual o peor nosotros seguimos ese camino por eso el escrituado advierte en el versículo 9 en cuanto a la queja no se quejen y vuelve a atraer el tema ¿por qué? porque el juez ¿dónde está? el juez está cerca en las puertas y por último toma el ejemplo de Job con esto terminamos sean pacientes como lo dice el labrador sean pacientes y soporten las aflicciones como lo hicieron los profetas y también dice versículo 11 en verdad consideramos dichosos a los que perseveraron ¿ustedes han oído hablar de la perseverancia ¿de quién? de Job y han visto lo que al final le dio el Señor que Él es Señor muy compasivo y misericordioso Job según el relato bíblico era un hombre justo un hombre intachable un hombre temeroso de Dios y en una charla Dios y Satanás ¿no? Dios le da el permiso de hacer lo que quieras con Él no le quites la vida pero hacer lo que quieras con Él y se tomó la palabra bien seria ¿no? porque tenía hijos no tenía más hijos la riqueza la salud terrible conocemos la historia de Job ¿no? pero Job fue paciente fue perseverante tuvo momentos de difíciles sí tuvo momentos donde no quería seguir viviendo pero Él se mantuvo y Santiago dice miren Él miren el ejemplo de Él siendo justo siendo temeroso de Dios siendo tuvo que padecer todas estas circunstancias ahora Dios en su gracia y en su misericordia interrumpió todo este proceso que estaba viviendo Job y no solo lo sanó sino también le dio el doble de lo que había tenido dos suegras le dio no le dio el doble ¿no? le dio el doble y y Él esperó en el Eterno lo sanó Dios no tenía la obligación de devolverle o sí ¿Dios tenía la obligación de devolverle todo lo que había perdido Job? ¿sí o no? ¿están seguros? ahí están llamando tienen la respuesta uno de esos programas que podés llamar a alguien para ayudarte Dios no tenía la obligación a veces a veces nosotros creemos estamos sufriendo y seguimos y soy perseverante dame esto reclamamos a Dios pero Dios lo hizo en su gracia claro si no hubiera sido un premio en su gracia en su misericordia Dios le devolvió Santiago quiere que estos hermanos los cuales muchos de ellos están siendo objetos de burla de sufrimiento de hostigamiento por aquellos que dicen ser ricos y pobres ricos y poderosos perdón puedan ver y sentir que esta tierra es como un desierto ¿no? lo decíamos recién pero que el Señor un día va a traer su justicia un día Él va a volver y va a traer su justicia va a traer su reino con mano fuerte como el Señor de los ejércitos para aquellos que le han dado la espalda a Dios pero Santiago dice para aquellos los escogidos los pobres en espíritu los que soportan la aflicción los sufrimientos la hostigación de los otros Dios va a venir pero como un Dios compasivo y misericordioso ¿ves la diferencia? para aquellos que abusan de otros que le dan la espalda a Dios Dios va a venir con justicia y va a pagar le va a pagar pero aquellos que vivimos en fe confiando en nuestro Salvador Él va a venir pero con la imagen de ese Dios clemente y misericordioso más menos Santiago dice soporten perseveren porque Dios está escuchándolos Dios está atento a cada uno de nosotros y Él va a venir y Él va a venir y pongan la mirada en Él y a veces las circunstancias que vivimos son una especie de regalo extraño de Dios para que nosotros no nos desenfoquemos en esta tierra y tengamos nuestra mirada en el Señor en ese día en el cual Él va a venir y Santiago quiere que podamos pensar y experimentar ya mismo la gracia y la misericordia de Dios la cual nos sostiene en momentos de aflicción poniendo a disposición de todos nosotros su sabiduría para poder vivir en medio de este mundo caído perverso expresando a Cristo el fruto de su espíritu aún en medio de la aflicción aún en medio del sufrimiento amén ponemos de pie y oramos al Señor Padre gracias te damos por este día por tu palabra Señor día a día vos nos enseñás día a día vos nos nos traes Señor el recuerdo de que tenemos un Dios misericordioso que tenemos un Dios paciente que tenemos un Dios compasivo que a pesar de nuestros errores de nuestras debilidades de nuestras dudas vos te mantienes fiel Señor gracias por tu palabra y ayudanos a a tomar día a día Señor del árbol de la vida Señor de dejar el gobierno de tu Espíritu Santo en nuestras vidas para que podamos expresar Señor a Cristo en todo momento Señor aún cuando estamos siendo oprimidos aún cuando estamos sufriendo alguna aflicción aun cuando se burlen de nosotros ya nuestra esperanza está firme en ti Señor ayudanos a afirmar Señor esto nuestra identidad en vos y poder tener esta actitud Señor de humildad de entrega de reconocimiento de tu soberanía de tu poder que podamos seguir Señor el ejemplo de Jesucristo que perdiendo su vida ganó la de muchos Señor queremos entender esto Padre confiando de que vos vas a fortalecernos vas a establecernos para la gloria de tu nombre Señor te damos gracias porque tu palabra siempre viene en un buen momento y ayudanos a esto Señor a que siga trabajando nosotros que siga trabajando nuestro corazón nuestra mente que podamos ser renovados día tras día Señor por medio de ella y por medio de la obra del Espíritu Santo te alabamos te bendecimos en el precioso nombre de Jesús amén nos despedimos cantando una canción puede ser más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna os perfeccione y afirme y establezca a Él a Él sea la gloria a Él sea el imperio por los siglos por los siglos de los siglos Dios te bendiga mucho saluda a alguien no te vayas sin saludar a alguien los esperamos el domingo que viene Dios me diga o y o no 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 ¡Gracias!